Es un gusto que me acompañe en una vez más en esta emisión de noticias LPG vía Facebook Live. Yo soy Astrid Ábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes para este jueves. 30.9 millones de dólares serán utilizados para la alimentación de los agentes de la Policía Nacional Civil y militares que participan en el Plan Control Territorial. Estos fueron aprobados por el Pleno Legislativo. Los diputados dijeron que seguirán apoyando estas iniciativas con las que se busca brindar tranquilidad a la población salvadoreña, pero a la misma vez pidieron que se utilicen los fondos de manera transparente. Desde la Asamblea estamos aprobando. Hoy se requiere que el Ejecutivo tenga un plan que todavía no presenta, que presente cuáles son las estrategias claras que va a consignar en esto. El tema de la seguridad debe ser un tema que nos una como país, que nos una como instituciones del Estado y por supuesto tenemos que darle el beneficio de la duda y respaldar. El Plan Control Territorial se encuentra en su segunda fase y para el cual el presidente Bukele ha solicitado se le aprueben 91 millones de dólares más. La Corte Suprema de Justicia inició con las entrevistas a los 19 aspirantes a convertirse en magistrados del Tribunal Supremo Electoral para los próximos cinco años. De los 19 candidatos deberán conformarse dos ternas. De ellas, la Asamblea Legislativa elegirá a dos magistrados proletarios y dos suplentes, de los diez que conforman el TSE. El resto será propuesto por los partidos que obtuvieron más votos en elección presidencial pasada, Gana, Arena y FMNL. Entre los precandidatos que siguen en la contienda están cinco de los actuales magistrados del Tribunal. Miguel Ángel Cardoza, Sonia Clementina Liévano de Lemus, Rubén Atilio Meléndez García, María Blanca Paz Montalvo y Ana Guadalupe Medina Linares. Por medio de un análisis de ADN fue identificado el cuerpo calcinado de René Alberto Martínez Abelar. Martínez era un empresario sonsonateco que se dedicaba a su negocio, donde vendía materiales para la electricidad y fue privado de libertad el pasado 10 de abril en Sonsonate y llevado hasta la finca Mate Marín del municipio de Zacacoyo, en el Departamento de la Libertad. Los restos del empresario fueron entregados a su familia, serán velados en la Iglesia Evangélica Josué y luego sepultados en el cementerio La Generosa de Sonsonate. Un terremoto de 6.6 grados en la escala de Richter sacudió el sur de California este jueves 4 de julio y se dejó sentir en el condado de Los Ángeles. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el movimiento se registró a las 10 y 33 de la mañana, a una profundidad de 8.7 kilómetros. Las autoridades anunciaron que el epicentro se registró en el condado de San Bernardino y no se registraron víctimas que lamentar. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero como siempre mañana con más información. Feliz noche.